En particular, una reflexión de este acto y además se lleva un regalo de una niña. Sí, lo voy a llevar para mi escritorio. Una hija de un agente caído. Creo que amerita que la sociedad toda, no solo el gobierno, reconozca, agradezca a la gente que todos los días en cada rincón del país y en los lugares más complejos y a veces en situaciones extremas nos estén defendiendo. A veces se escucha mucho la voz de cuando hay eventuales problemas en los procedimientos. Creo que hay que entender la función policial, hay que entender en el momento que se lleva adelante la acción y en este caso reconocer, homenajear a los que ya no están y a sus familias que son las que se quedan y obviamente sufren y padecen. ¿Se ha avanzado en materia de seguridad en relación a lo que dejó el Frente Amplio? El Ministro del Interior hace poco tiempo dio las cifras correspondientes. En este tema hay que ser bien objetivo porque naturalmente la subjetividad que cada uno la tiene no corresponde a un gobierno. Yo puedo tener una visión del respaldo policial, puedo tener una visión de la tranquilidad o no de la ciudadanía, pero la mejora en la seguridad pública está en la paz social, que es obviamente la disminución de los delitos, pero también hace mucho a la tranquilidad que puedan tener los uruguayos de llevar adelante su vida. Pero lo que hay que estar apegados a las cifras oficiales. ¿Usted está conforme? No, no estamos conformes. Y creo que hablo en nombre del Ministro también, no estamos conformes. ¿Qué le gustaría? ¿En qué no está conforme? ¿En qué le ha pasado que no está conforme? Bueno, el sueño de una sociedad sin delitos es una utopía, pero comprometernos a tener una sociedad donde la paz social sea la regla y no la excepción, donde la tranquilidad sea la regla y no la excepción, y la gente pueda andar tranquila por las calles, eso es lo que uno aspira y espera. Presidente, ¿le preocupa que ayer hubo tres muertos o dos en San Carlos, digamos en la zona metropolitana de Montevideo, un día y otro también se producen una o dos muertes de jóvenes, generalmente adolescentes entre 20 y 22 años, en delitos que pueden estar relacionados con la droga y otras situaciones sociales? ¿Allí se da un caso particular? Porque todos los días tenemos un nuevo episodio de esta naturaleza. ¿Le preocupa por el cariz que tienen? Toda muerte me preocupa, se lo dije a ustedes hace... Hace un tiempo, acá no hay muerte de primera y de segunda, y no se puede rotular una muerte. Es obvio, ustedes lo saben, lo informan, que la violencia que genera el narcotráfico es extrema, y muchas veces la violencia que genera dentro de los grupos de narcotráfico por el combate de zonas, etc., también es extrema. Pero insisto, no podemos entrar en lo que siempre criticamos, de evaluar una muerte clase A o clase B. Digo esto porque tal vez necesitaría políticas específicas a atender esta situación en particular, que difiere de otras, de rapiñas comunes o de otras situaciones. De hecho las tiene, de hecho las tiene el combate al narcotráfico, en primera instancia. Es un combate, o es un delito de carácter internacional por ingreso de las sustancias, y después es un delito nacional por la distribución de las mismas. Pero siempre el narcotráfico tiene actividades delictivas conexas, entre otras los homicidios. ¿Qué conclusión hace tras la reunión con Alberto Fernández? ¿Perdón, de nuevo? ¿Qué conclusión hace tras la reunión con Alberto Fernández? Bien, 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 era necesaria. La pandemia ha frenado mucho la posibilidad de reuniones mano a mano, eso saben que complican. Cualquier relación que uno lleve mano a mano es distinta a la de un Zoom, a la telefónica. Y bueno, ayer a instancias del canciller, cuando estuvo en Bolivia, habíamos fijado fecha, le pedimos disculpas por no avisarle, pero queríamos hacer algo lo más distendido posible. Y fue una buena reunión de carácter, obviamente, personal, pero entre dos presidentes de la República. Y sí, se trataron temas de manera informal, temas de importancia para el país, y obviamente que el presidente argentino trató temas de importancia para el suyo. ¿Qué tanto se avanzó en ese acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea? Ayer el canciller, cuando hablaba con ustedes, les dijo que el bloque del Mercosur está dispuesto a avanzar. ¿Y entonces? Y bueno, hay que ver qué dice la Unión Europea. En estos días el canciller está viajando a la Unión Europea justamente para ver si avanzamos o no, porque... Déjame terminar, déjame terminarla, así queda redondeado el concepto. Porque la suma de acuerdos que después no avanzan, creo que genera incertidumbre en la población y en los agentes económicos, en los mercados laborales. Entonces es bueno decirle a la opinión pública, a través de los gobernantes, hasta dónde realmente estamos dispuestos a avanzar. ¿De la hidrovía se habló? ¿Se habló de la hidrovía? Sí, 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 hablamos de la hidrovía, hablamos de la... Bueno, hidrovías hay varias, ¿está? Hablamos de la que existe, pero además de la del río Uruguay, que ustedes saben que yo tengo particular interés y que le haría muy bien, desde mi punto de vista, no solo a los puertos o a las ciudades o a las cargas del litoral y del norte del país, sino creo que también a la Argentina con sus provincias y además, si lográramos hacer una obra de determinada magnitud, puede ayudar también parte de Río Grande do Sul. Seguramente en estos días estemos hablando con la gente de Brasil para seguir avanzando en este tema. Usted dice, hay que ver qué dicen desde la Unión Europea. Desde la Unión Europea dijeron que uno de los problemas es el tratamiento ambiental que le da Brasil. ¿Cómo se puede sublimar esto, tanto con Brasil como con la Unión Europea, para que esto se haga efectivo? Es uno de los problemas, es uno de los planteos. Tan es así que la canciller Merkel, cuando hablamos por teléfono hace un par de meses, nos comentó que ese era un tema importante, no solo para Alemania, no solo para algunos partidos, sino para la Unión Europea en su totalidad. Ahí tenemos un escollo y además tenemos otros escollos ya en temas más de negociación o de intereses comerciales en lo que hace el sector agrícola. Hay que irle mando esas perezas porque si no, no vamos a avanzar. A ver, no me quiero sacar el lazo, pero el mundo queda un poquito estancado, aunque algunos otros bloques están avanzando, lo vimos hace pocos días en el Asia, que siguen avanzando. Nosotros tenemos la fuerte vocación de avanzar como Uruguay y obviamente el Mercosur no puede ser un obstáculo. Entonces, si el día de mañana tenemos que llegar a hablar de las distintas velocidades y Uruguay pueda avanzar en consonancia con el Mercosur, pero a una velocidad mayor, es por el bien de nuestra gente y de nuestros productos. ¿Qué está el tema de Miguel Ángel Toma? ¿Usted recibió el informe? ¿Ya se ha pedido alguna información extra? ¿Cuál es la situación? Lo recibí hace un par de días, lo tiene que informar un abogado y después vamos a decidir... ¿Ya está designado ese abogado? Estamos entre dos abogados para que sigan adelante este estudio y después vamos a ver si se instruye o no un sumario con las consecuencias. ¿Qué es el sumario? Breve, breve, porque me parece que para todos es bueno tener... Claro que va a pasar. ¿La decisión es suya? ¿La definición del sumario? Sí. ¿Ya se comunicó con Biden? No, tengo un llamado de gente de su entorno para hablar en estos días por teléfono. Gracias. ¿Va a pasar a la asociación de Joe Biden? ¿Ustedes saben que me van a invitar? ¿No se habló ayer con el presidente de Argentina sobre el tema, sobre la región en particular y Estados Unidos? Sí, sí. Estados Unidos, China, Mercosur, todo. Tres, cuatro horas estuvimos juntos, así que dio para... No solo para comer asado, sino para comer asado. ¿La Argentina quiere algún libre comercio con China por fuera del Mercosur? ¿Es un trato directo? No, me estoy enterando por ti. Si es libre comercio por fuera del Mercosur, nosotros estamos dispuestos a discutirlo. De hecho, todos ustedes han escuchado a candidatos de distintos partidos políticos en la elección nuestra pasada que hablamos de la flexibilización de una decisión del 2000. Si se puede hacer sin eso y entendiendo las asimetrías, que justo fue uno de los temas que hablamos con el presidente argentino, creo que no vamos a llevar bien. El Mercosur tiene que ser un impulso y no un corsé para quedarnos congelados, como se decía recién. Gracias, gracias. La gran parte de los policías que fueron recordados hoy murieron como víctimas de rapiña, como cualquier ciudadano. ¿Esto no les hace replantearse la formación policial? La gran parte de los policías que se recordaron hoy murieron como víctimas de rapiña, como cualquier ciudadano. ¿Esto no les hace replantearse la formación policial, reforzarla? La formación policial tiene que ser continua. Bueno, las prácticas de tiro, de tácticas, de avance, de ayornarse a los nuevos delitos. Ahora, cuando hay violencia desmedida por parte de la delincuencia y no respeta la vida de nadie, ni de civiles, ni de policías, a veces es muy complejo. ¿No hay carencias como para anticipar eso en los policías? ¿Carencias a qué te referís? ¿Los que tengan carencias de formación para anticiparse a esas situaciones? No, puede ser que haya alguna excepción, pero no, básicamente no. Y obviamente, yo le decía recién a tus colegas que no calificamos, no clasificamos vidas, si son civiles o policiales. Hay una diferencia. El policía acude a un episodio de violencia a proteger a los ciudadanos. Esa es su función. Su función no es solo prevenir el delito, sino en el momento que se está llevando adelante, actuar en consecuencia. Y eso es inminente en un riesgo de vida. Y por eso hoy los venimos a homenajear. Gracias. ¿Carencias en el marco jurídico? ¿Cuál es la policía? Están planteando que se amparan en la luz en algunos procedimientos. Y obvio. Sí, se amparan en la luz. O sea que no son carencias, es ley que existe. Pero hay unas cosas que faltan información. A los policías, no creo.